Muy buenos días, saludamos a todas las personas que nos siguen a través de la red de medios de Aymar Press a nivel global. Estamos aquí con el rector Ángel Enrique Rodríguez, de la Universidad de la Cuenca del Plata de Argentina, de Corrientes, ¿no? Para ser más específico de Corrientes. Felicitaciones, rector, felicitaciones por haber recibido el galardón internacional a la calidad de Business Initiative Directions 2018 aquí en la ciudad de Ginebra. Cuéntanos un poco cómo es la Universidad de la Cuenca del Plata. La actividad que realiza la universidad son múltiples y variadas. De todas las áreas, desde las carreras de ingeniería, pasando por supuesto por todas las sociales, las contables y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del diseño computacional, de programas computacionales y demás, que bueno, que un poco es la nueva tecnología que se está imponiendo. Pero básicamente el tema es el siguiente, o sea, hay una condición. Nuestros profesores tienen que tener un síndrome de calidad. No digo un síndrome. ¿Cómo es eso, rector? Un síndrome de calidad. El síndrome de calidad que yo les digo es que tienen que tener doble titulación y tienen que tener un posgrado en su especialidad para poder dar clase. Pero también tienen que tener un posgrado en saber cómo dar clase. O sea... A nivel pedagógico. Un posgrado a nivel de estructuras de la pedagogía. Exactamente. Entonces, eso hace que evidentemente el futuro, la identidad profesional de nuestros alumnos, en principio puede estar asegurada debido a que podemos tener los mejores transmisores técnicos y que a su vez lo hacen de una manera que el grupo de jóvenes puede entenderlo, pero sobre todo puede querer lo que hace y lo que va a hacer en un futuro, que es su profesión. Entendemos que ese síndrome de la calidad, ese el saber, el entender, que no es solo el conocimiento, sino es saber transmitirlo también, es la clave del éxito de la Universidad de la Cuenca. Pero, ¿cuál también es la visión a futuro que usted ve para los próximos cinco años, para la Universidad de la Cuenca del Plata? La visión a futuro en América Latina, por lo menos, y en Argentina en especial, y por supuesto en nuestra Universidad de la Cuenca del Plata, pasa por la investigación. Investigar es, bueno, tener una serie de personas que están capacitados para poder realizar algo claro y distinto, presentarlo en un paper o presentar un producto. Los premios BIT tienen 32 años reconociendo a empresas y a organizaciones internacionales, así como instituciones gubernamentales y ONGs, son ampliamente conocidos a nivel mundial. Pero, ¿cómo este galardón va a afectar a la Universidad de la Cuenca del Plata? ¿Cómo los va a afectar a ustedes cuando regrese de nuevo a Corrientes, allá en Argentina? Yo estimo que se va a crear una sinergia. Todos los estímulos del medio, más si son premios, viene bien para toda la comunidad universitaria. No soy yo el que lo recibe, sino que en realidad son todas las personas que trabajan en la cuenca. Desde los científicos que trabajan en la cuenca, que van a tener, precisamente estamos desarrollando para dentro de un año y medio, estamos ya en los estudios preliminares, a través de crear un centro de ciencias en la universidad, hasta el último personal, crea una sinergia, creen más en lo que hacen. Y en este momento, creer en el trabajo, no solo ganar su dinero mensual, sino creer en ese trabajo que yo hago, y que a su vez, esa institución, en este caso la universidad, es una que puede considerarse, por lo menos en la región, muy buena, crea una gran satisfacción. Y no hay cosa mejor que un hombre o una mujer que trabaje satisfecha. ¿Se lo dedican entonces a la comunidad entera de la cuenca? A toda la comunidad, por supuesto, de los trabajadores de la Universidad de la Cuenca del Plata. ¿Después de este premio qué, Rector? Después de este premio seguimos trabajando con mucho ahínco, estamos en un pleno desarrollo, necesitamos integrarnos al mundo. Y después de esto, yo creo que es un poderoso impulso para el desarrollo de alumnos, profesores e investigadores que no solo vayan por América Latina, sino también estén trabajando en Europa, como ya lo hacen en los Estados Unidos. Y entonces, un poco, esa es lo que viene después. Excelente. Nos encontramos aquí con el Rector Ángel Enrique Rodríguez, de la Universidad de la Cuenca del Plata, que acaba de recibir el galardón internacional a la calidad en su categoría oro de Business Initiative Directions, un ejemplo de lo que es unificar a la academia y a la sociedad para el desarrollo, para el progreso y para el futuro. La Universidad de la Cuenca del Plata